Feliz día de Acción de Gracias, pues les cuento que muchos son los artistas que sacan tiempo de sus apretadas agendas para pasarlo en familia y otros hasta para relajarse. Así que vean ustedes a continuación lo que les preparé. Llegó el día de Acción de Gracias y muchos artistas aprovechan para darle gracias a Dios y para pasarlo en familia. Algunos rentan hasta DJ para bailar, otros aprovechan para cocinar. Para ordenar comida, para tratar de cocinar y hasta para comer de más. Estar con la familia, con mis hijos, con mi marido, cocinar, pasarla rico, relajarnos. ¿Te vas a cocinar? Ay, trataré, porque siempre me sale todo como salado, se me quema. Ay, no, qué horror, soy un desastre. Yo dejo de trabajar y me voy a la familia, para donde arranquemos, ya sea Mazatlán, Jalisco, Chiapas, ¿qué es lo más seguro? Estoy muy agradecida. Yo sé que a mi edad muchas cosas, mucha gente no logra tanto y yo la verdad, yo siento que tengo un ángel, en el cielo tengo a Dios que la verdad me ha dado mucho. A mí me gusta, a mí me gusta cocinar, casi no cocino mucho y pues tantos años que cociné en la casa para los niños que a veces como que se me quitaron las ganas. Pero para días festivos sí me encanta cocinar, me gusta, tengo muy buen sazón, siento yo. Poco, muy poco, no cocino muy bien, pero el pavo me queda rico, eso sí, me queda muy bueno. Sí, me quedan muy buenas las pizzas cuando llamo. Thanksgiving, bueno, Thanksgiving no lo celebramos en Colombia como tal, pero siempre le damos gracias a Dios. Pasar un Thanksgiving con los amigos también para que conozca la tradición de acá de los Estados Unidos, que coma el turkey y todas esas cosas. Siempre la paso con mi familia, ya estamos planeando buscar el DJ, todas las familias de Nueva York, bajarlas para que vengan, que viajen para abajo, para la Florida y pasarlos, pasarlos todos juntos, ¿no? Pues mira, yo la paso con mi familia, ahí en Puerto Rico, compramos pavo, se hace ensalada de papa, arroz con gandules, se reúne todas las familias. Mami, yo voy a estar tranquila en mi casa con mi hija, comiendo, 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 comiendo mucha comida. Claro, preparamos de todo, un poco, bueno, de los platillos que se acostuman ahí en Sinaloa, los cuercos, los tamalitos, el pozole, todo, todo. Sea lo que sea que decidan comer es una bonita tradición, yo soy igual que mi amiga Thalía, yo soy un desastre en la cocina, pero bueno, que Dios bendiga cada uno de sus hogares y feliz día de Acción de Gracias.